¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y una reflexión de lo que cada vez tenemos menos y cada vez le damos menos valor malamente malamente si tenemos cada vez menos de algo porque no le damos más valor y eso es lo que tenemos que apuntar a eso vamos a ver si somos capaces y vamos a ver una apuesta que yo tengo para septiembre octubre de aquí a final de año en realidad que creo que va a ser muy buena y nos va a dar bastante bastante chicha a todos y las que le van a seguir detrás así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas no vas a encontrar de eso estoy segurísimo pero pero 100% y además me apostaría a mi cartera entera porque porque sé que tengo la mejor gente que hay alrededor brutal así que marcamos uno y dos suelos vamos a ver esto es en una hora vale tampoco es que sea muy muy importante sería hubiera sido más interesante que hubiera caído un poquito más esta zona a la parte inferior vale que hablamos ayer del golden pocket parece que ha tocado pero es que en realidad no ha tocado no ha tocado le ha faltado un poquito no está tan claro como aquí que hizo pincho 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 y luego ya se fue para arriba bueno bueno si lo hace de más arriba mejor porque porque fijaros en el punto que estamos y dónde está el RSI y fijaros en el punto que estaba aquí y dónde estaba el RSI es decir no ha cambiado nada no ha cambiado nada estamos exactamente igual quizás estamos un poquito más abajo ahora cosa que es bastante buena vale para que no vamos a engañar y realmente el RSI estaba un poquitito más arriba es decir es como que hemos mejorado un poco la posición pero más allá de eso seguimos sin romper esta barrera y hasta que no la rompamos pues no iremos con fuerza al alza vale no solamente es romperla 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 sino pasar la esa zona de los 50 esa zona de construcción positiva vale estamos cargando lo que yo suelo decir no cargando el tirachinas ahí así cogemos un poquito de fuerza y hacemos pan para arriba que es lo que esperamos vale pero todavía lo que decía no sé si ayer o antes de ayer vale cuanto más consolidemos en esta zona mejor estos canales hay que intentar aprovecharlos vale que este canal positivo ahora se nos puede porque yo sé que hay mucha gente que lo que está viendo es esto vale eso ya depende de lo positivo o negativo que sea cada uno pero bueno hay que ver la realidad de lo que está pasando en el mercado entonces una línea de tendencia que no conseguimos pasar es exactamente igual que la que vemos en una hora aquí vale o en cuatro vale podemos tirar la línea en cuatro y nos daría algo muy similar y bueno es la que hay que romper ya está una vez que la rompamos y pasemos esta zona que tenemos aquí en la zona aproximadamente de 49.050 49.100 pues podremos ver cosas un poquito más claras de momento consolidar la zona buenos soportes en 45 y buen soporte en esta zona de 44 también este puntito que tenemos aquí en 42.5 excelente o sea tenemos una zona de soporte es bastante bueno línea de 200 en 4 horas también es un buen soporte que además está coincidiendo ahora mismo con esta zona horizontal que teníamos marcada de este repunte que hay aquí es bastante importante y son soportes de FIBO con lo cual bastante fiables a mi modo en mi modo de actuar luego ya cada uno que actúe como le dé la gana yo solamente os doy información y ya cada uno exprime como quiere y hace lo que quiere invierte como quiere y se lo gasta como quiere la caga como quiere da igual yo también la cago no es que yo no yo la cago igual que todos bien Ethereum Ethereum creo que le viene un punto muy importante vale no solamente contra el dólar vale ¿por qué? ¿dónde está el punto de Ethereum ahora mismo? vamos a mi modo de ver vale yo fijaros contra el Bitcoin la que está liando pasando vale este máximo relativo anterior bueno lo tenemos en esta zona porque eso es al cierre toda esta zona la ha pasado claramente creo que va a haber una batalla importante que va a haber un buen beneficio de de Ethereum versus Bitcoin que Ethereum suba versus Bitcoin es bueno porque hace que el cap de mercado de Bitcoin baje el Ethereum suba luego se diluya entre las altcoins principales sobre todo vale entonces bueno vamos a ver vamos a ver vamos a verlo en diario porque todo esto es una gran bandera un estandarte un como lo queráis llamar y todavía le queda mucha chicha por subir vale hasta que llega a este punto de fuerza imaginaros en este punto donde estaba aquí vale en este máximo que hizo aquí y fijaros todo lo que subió vale incluso si lo queremos volver desde aquí que es aquí todo lo que subió si lo sube desde aquí imaginaros vale imaginar ser positivos coño hay que pintar las cosas entonces creo que va a pegar una buena carrera Ethereum versus Bitcoin lo que significa lo que significa automáticamente vale que Ethereum versus euro o versus dólar va a subir también vale entonces luego ya cada uno que tradee el par que quiera que quieres conseguir más Bitcoins pues chico pues tradea claramente el par Ethereum versus Bitcoin que quieres necesitas euros o dólares pues dale caña o porque no poner una parte en una cestita en otra parte en otra cestita tengo más Bitcoin ese Bitcoin si se revaloriza que se revalorizará pues me da más cositas bla 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 cosas que ya sabemos vale entonces bueno cada uno que actúe en la forma que crea que crea más conveniente yo en principio creo que hay que darle un poquito a las dos y es es mi estrategia y de aquí a final de año creo que que va a ser buena esto que supone que también BNB vale que es un cierto modo competencia de Ethereum en cierto modo digo en cierto modo porque ni tiene volumen ni tiene el apoyo que tiene ni bla 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 vale pero sí que está alojando muchas blockchains muchos NFTs mucho de todo vale dentro de su vaina en Smart Chain está siendo un grandísimo éxito va a seguir siéndolo por mucha guerra que le estén haciendo eh y bueno pues va a ir detrás ¿quién va también a este canto de sirenas? pues Cardano efectivamente habéis dado en el clavo lo habéis adivinado entonces ya tenemos a Ethereum Bitcoin ya sabemos lo que hay pin 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 rascando Ethereum para arriba BNB automáticamente para arriba Cardano para arriba eh versus Bitcoin versus dólar ¿vale? las dos cosas lo digo para los amantes de tradear contra Bitcoin va a darse muy buena oportunidad oportunidad buena la de hoy la que nos ha dado muchas alegrías KSM ¿vale? Kusama contra el euro yo la he traído contra el euro le he hecho un par de trades en este recorrido muy majete la verdad es que muy bien como somos pobres pues tenemos que meter ahí lo que podamos y sobre todo calentando motores después de venir de vacaciones hay que recuperar sensaciones recuperar el flow de mercado y bueno la tenía pendiente y en el momento que ha roto ¿vale? yo no he entrado antes yo si os dirigiera ese que he entrado aquí abajo os mentiría ¿vale? yo donde he entrado aquí ¿vale? en el momento que ha roto este máximo he entrado en esta vela una parte he hecho aquí he vendido y he vuelto a entrar ¿vale? o sea esos son los que yo he hecho y bueno bien la verdad es que contento contento porque ha sido muy rápido ha sido muy bien muy guay de esos trades que da gusto por decir es lo que yo pensaba es lo que se ha cumplido no solamente en base a no es que yo creo que no no yo me he venido aquí he hecho mis mediciones del retroceso que podía hacer esta ruptura ¿vale? y aquí tenía mi venta y justo ¿vale? las a ver aquí ¿vale? TP1 donde se nos colocaba y ya está ahí ha sido una venta además ha sido muy justita porque sabéis que cuando llega arriba cojo la parte media y la otra ha sido aquí ¿vale? en 341 no en 341 aumento en 340 ¿vale? entonces bueno pues bien 335 o 340 han sido las dos ventas fantástico estas son las oportunidades que de vez en cuando hay que buscar hay que medir bien y buscar si queréis aprenderlo pues ya sabéis tenéis un curso muy majo tenéis la aquí debajo también el link para el Discord tanto público como el BIP privado y ya os digo si eres un bichorro de las criptomonedas pues vas a ser muy bienvenido seguro más cositas Shushi Shushi creo que está para romper la media de 50 e ir a por la de 100 tiene un rango intermedio bastante majete el hueco que hay ahora mismo entre las dos medias es de un 482 que en futuros es pues oye mucho que decir creo creo ¿vale? que después puede haber un cruce interesante hacia arriba cruzar otra de la media de 100 e irnos hasta esta zona donde comienza su resistencia ahora mismo está en esta zona ¿vale? aquí hay una resistencia es interesante donde se apoyó en su día se apoyó se apoyó pues el precio está ahí intentando luchar pasarla pero la siguiente importante la tenemos aquí en esta zona ¿vale? este pico que hizo de aquí de apoyo que además aquí veis que hay otro en el que hizo resistencia y se fue abajo entonces esa zona es importante vamos a marcarla más o menos ahí vamos a hacer marcarla desde aquí desde estos cierres este cierre resistencia apoyo ¿vale? esta es una zona objetivo 11.35 aproximadamente ¿vale? estamos hablando de euros el que lo quiera en dólares pues se pasa a dólares yo hay unas veces que hago cosas en dólares y otras cosas en euros porque esto se hace para todos ¿qué margen tenemos hasta ahí? pues un 11 y pico por ciento muy majete muy majete todo lo que sea por encima de un 5 o 6 un 10 de maravilla que luego hay cosas que explotan y que yo he hecho un por 4.000 pues felicidad chavalote sigue así pero esto es lo que lo que funciona y donde donde está la chicha si es que al final AXS la estoy esperando un poquito más abajo está haciendo aquí un banderín muy largo alcista en diario creo que esta zona de cierres la zona de 59 de 59 entonces ¿dónde tengo yo la compra? lo miro por aquí y os digo exactamente la compra que le he puesto en 59 650 59 650 esa es la parte de abajo del pelo este 59 633 56 150 pero redondea un poquito de alza porque si cae un poco más me da igual y a lo mejor si me cae a la línea blanca aquí en la zona de los 54 650 vale o sea 4 dólares más abajo pues le compro un poco más esperando un pequeño rebote y un rebote cualquier rebote que haga esto es brutal porque simplemente desde la zona de 55 y la que estamos ahora estamos hablando igual de un 10 y medio por ciento o sea una pasada y si era un poquito más arriba ni os cuento así que bueno eso es un poquito lo que veo que tenemos en ganadoras perdedoras pues bueno Kusama como hemos estado viendo 33% muy bien Kip pero esto es contra el euro vamos a ir vamos a ir contra el dólar porque si no me vais a decir que solamente veo euros es que veo euros por todos lados y eso me gusta me gusta y me gusta que la gente esté en el grupo VIP ganando basta eso mola y los alumnos ni os cuento o sea me flipa y como se ayudan que es lo más importante por eso digo que mejor comunidad no hay DOT perfecto un quince y pico por ciento hasta un veinte muy muy bien ¿por qué muy bien? porque ha llegado justo este punto esta zona fue resistencia fue resistencia aquí fue una zona de soporte donde se apoyó ¿veis? por dos veces entonces esta zona vamos a ver aquí más o menos aquí toda esta zona es súper importante ¿vale? porque es una resistencia que está pasando la está pasando vamos a marcarlo de momento porque todavía no ha cerrado por estas cosas del directo vamos a marcarlo como todavía resistencia ¿vale? entonces bueno vamos a decirlo que nos lo marque a la derecha así lo vemos un poquito mejor nos lo traemos más para acá ¡pam! entonces lo ideal ahora es que la pase y se apoye en ella y haga otra banderita por aquí así un poquito larga para luego volver a subir e intentar ir a por el máximo anterior vamos a ver cómo se comporta el mercado y si le deja o sea brutal con Versus el euro también Ripple haciendo de las suyas hizo toda esta zona ya os dije que Ripple cuando empezaba a subir no paraba ahora está haciendo otro estandarte como lo están haciendo todos un pendant que se llama en inglés y a partir de aquí pues seguirá yo creo que va a seguir el mercado dudo mucho que hasta noviembre nos dé sustos puede ser que octubre nos dé algo a ver todo decía un venga no voy a decir cosas raras decía un seguidor del canal no sé si es seguidor o no y para no para no caer en cosas que no son voy a voy a verlo por aquí para papá dice Hugo López hace dos horas en lo de la vuelta al cole con fuerza dice siempre lo mismo con estos huevones dicen que se va a las nubes y después lo ves en 28.000 a BTC pero para ellos nunca cae el precio siempre se sube y claro mamones que va a subir pero tiene retrocesos como todo activos pero todos sabemos que con el tiempo va a aumentar pero también va a caer bueno lo primero que tienes que hacer es aprender a escribir eso es lo primero pero efectivamente como le he dicho yo por supuesto y le he puesto después deberías ver más vídeos del canal hacemos puros rebotes de retrocesos ja 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 es que esta gente que ni siquiera ni siquiera ve los vídeos y que se digne a decir estas tonterías chico aprende aprende primero a escribir y después a escuchar a lo mejor así ganas algo pero como estás rebotado porque te has fiado de alguien que te ha dicho que se iba a ir to the moon y luego se ha ido a 28 a lo mejor si hubieras visto algún vídeo mío en mayo hubieras visto que nos íbamos a 28 bueno he prometido que no iba a decir más así que Hugo López como digo yo fórmate e infórmate y a partir de ahí si quieres abre un poco la boca sabiendo lo que dices pero sin saber lo que dices no vale la pena entonces importante que nos alimentamos nos alimentamos de los retrocesos efectivamente como decía este gran intelecto del trading nos ha dado una lección brutal entonces como nos alimentamos de esos retrocesos tenemos que tener liquidez mantener liquidez creo que vamos a entrar entraremos en un punto de bastante alta volatilidad con lo cual si mantenemos esa liquidez seremos capaces de alimentarnos de esos retrocesos y coger los impulsos retroceso impulso retroceso impulso así funciona el mercado una vez los retrocesos serán más profundos otra vez lo que se va más profundo será el impulso entonces que estamos buscando ahora mismo en bitcoin etéreo los principales vale esta lateralización vale todo esto que va a lateralizar ojalá siga más yo cuanto más tiempo esté aquí mejor ¿por qué? porque después el pepinazo va a ser más fuerte vale aquí fue lateral zona de acumulación subida zona de reacumulación subida zona de acumulación o caída ya veremos no lo sabemos vale solo quien lo pueda asegurar si hay alguien lo asegura y cumple seguirle para siempre vale pero no se puede asegurar entonces vamos a ver en esta zona de acumulación que estamos haciendo que igual se está haciendo en ethereum vamos a irnos a diario lo vemos mucho mejor vale acumulación pa 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 subida acumulación todo esto que consolida una zona de esta manera vale de esta manera fijaros que esto es mayo la caída como le ha afectado de otra manera y el dibujo no tiene nada que ver el de ethereum con el de bitcoin el de ethereum simplemente una gran zona de consolidación para seguir hacia arriba man que le pese a gente una pena vale y aquí sí que tenemos una caída bastante bastante más grande vale vamos a verlo en diario vale con una zona de acumulación impulso reacumulación vale que es lo que estamos haciendo ahora puramente intentar intentar vale en la medida de lo posible las compras acumular lo mejor posible para que cuando llegue el impulso estés alimentado pero aún así siempre 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 mantener algo de liquidez porque el mercado da sorpresas da sorpresas y el mercado un mercado tal y como está ahora la situación económica global etcétera puede dar más sorpresas por cierto importante esta noticia de metamask vale metamask que supera los 10 millones de usuarios de activos mensuales gracias al crecimiento de defi defi y los et los la mierda de los nfts vale porque ese ganar dinero con el swap la gente ya empieza a ver cómo funciona monederos como metamask monederos que no están centralizados mola 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 que hayan subido tanto los los usuarios porque ya no somos cuatro freaks utilizando metamask algo que nadie entiende esto es muy bueno muy muy bueno para esa adopción que queremos todos bien pues estamos repasando la lista contra el dólar Aved también se ha portado muy bien por cierto esta subida del 8% es genial sigue y yo creo que va a volver otra vez a la zona golden pocket que teníamos anterior marcada de todo este movimiento volverá a tocarlo e intentará ir a esa parte del canal ya veremos cómo dibujamos este canal porque creo que aquí no está muy bien dibujado vale si nos venimos puramente a lo que tenemos que ir vale más o menos estaría ahí y si en este nos vamos también puramente a lo que nos tendríamos que ir pues posiblemente estaríamos más o menos por ahí y aquí vamos a darle cuerpos ya sabéis que me gusta poner la línea principal en el cuerpo y una línea secundaria en lo que son las mechas y de esta forma ese margen para mí es un margen de juego un margen de holgura que hay ahí creo que tiene fuerza para irse otra vez al golden pocket y luego bien caer aquí bien dar otro toque arriba yo creo que sería más sano que después de tocar el golden pocket viniera a a la línea de tendencia lateralizando un poco acumulando más en la zona desde que llegó una caída subida todo esto sería una zona bastante lateral de acumulación que es lo que están haciendo todas las grandes entonces se agradecería se agradecería porque luego cargar el tirachín así un momento en el que veáis demasiada locura como ha pasado por ejemplo con Solana pues cuidado vale cuidado porque es cuando el mercado puede romperse cuando digo romperse es romperse bueno vamos a perdedores bueno los live cage como siempre no valen una mierda que le vamos a hacer SLP una pena vamos a ver no sé que de qué forma los de Axis van a hacer que esto reviva pero de momento está yéndose to the hell Badger pues bueno un poco después de la que tenía subido Alice aquí está apoyándose en esta zona de aquí vamos a ver si va a seguir si no va a seguir yo esperaría un poquito todavía vamos a ver si se apoya más bien en la zona de 15 vamos a ver qué juego hacen aquí la llama se apoyó si se puede apoyar o se cruza un poquito hacia abajo y tira que yo creo que es lo que va a hacer pero bueno vamos a ver Perluna Luna las Lunaticoins a ver 22 tiene soporte está bien está guay pues estaría fantástico si se viniera aquí lo pagé aquí ha hecho una especie de banderita parece que quiere irse más arriba 26 pero bueno si se bajase a la zona de 22-23 sería compra habrá que marcarla en verde y ponerle una alarma si bajas a la zona podría ser buena TKO poca cosa Hard Engine esos engines ahí se apoya en esta línea que tenemos antigua ya marcada y de ahí puede tirar otra vez hacia arriba y la AXS que estamos aquí esperándola a ver si para mí sería una muy buena jugada en la zona que le he puesto ahí en 60 y pico bueno lo tenía en dólares o sea en euros perdón que te vuelvo a ver porque si no en 59-65 es la parte inferior de este apoyo más o menos serían los 69 en dólares y 69 69 y poquito y luego claro evidentemente estas mechas que hay aquí que actúen de lo que sería soporte final o esta la línea blanquita en la zona de 63-64 vamos a ver vamos a ver cómo se mueve pero si estaría estaría bien una jugadita ahí una jugada rápida tampoco ninguna locura de volvernos locos ya os digo siempre 5-10% a correr y otra cosa y esto cada día eso da un sueldo bien poca cosa más vamos a terminar con bitcoin que nariz está haciendo bueno la vela de diario es bastante fea más cosas como son veis igual que esta que hizo aquí martillo invertido martillo invertido aunque es por muy verde que sea baja sube y baja sube y baja tonteando pues ahora si baja baja al siguiente escalón y sería la oportunidad buena vale para pillar un cachito cachito tenemos a ver tenemos zona de soporte diario 46-300 aproximadamente y luego ya nos baja a esta zona que es más importante la zona de 44-6 y los pinchitos finales vale la zona de 43 y pico más importante aquí 42-196 pero yo de momento no lo veo estamos haciendo otro tipo de dibujo acumulación lateral y si baja un poquito mejor porque podemos acumular a mejor precio vale mejor precio y es lo que tenemos que buscar así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela ahora mismo suscríbete y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.